El marido El marido Hasta que se demuestre lo contrario Yo tengo mujeres Yo nunca me caso Y tengo mis normas Aquí ya es muy loco Que pide el control Y mis amigos me gritan Que no se me empareja Y no pon permiso Que venga mujeres Y todas para el piso Formamos la fiesta Y si me enamoro De todas me gritan ¡Con todo el otro! El marido ¿Qué es eso, chicos? Yo no quiero Que me coja el marido ¿Qué es eso de atrás por ahí? Así rupa El marido Yo no quiero Que me coja el marido Rupa Pa' ti Mi papi Te cogió el marido Ahora la casa te queda Como una prisión Ya no hay salidera Ya no hay cosadera Todas las mujeres Se quedan fuera Te coja el marido Después va a crear confusión Comentario no vas a escuchar Y la gente te lo va a gritar Marido Te vieron con ella Pagándole un trago Marido Te cogió la mano Mentira Delante de todo el mundo Marido Te caíste a beso Delante de la gente Marido Te fuiste pa'l coche ¿Qué? Nosotra ahí Vámonos Vámonos Todo el mundo bailando Díjense Marido El marido Yo no quiero Que me coja el marido Sillando montero Marido El marido Yo no quiero Que me coja el marido Rupa Pa' ti Te coge el marido Después va a crear confusión Comentario no vas a escuchar Y la gente te lo va a gritar La monja Marido El marido Después va a crear confusión Comentario no vas a escuchar Y la gente te lo va a gritar Marido Te vieron con ella Parándole un trago Marido Te cogió la mano Delante de todo el mundo Marido Te caíste a beso Delante de la gente Marido Te fuiste pa'l coche ¿Qué pasó? No creíste en nadie A bailar el marido Todo el mundo El marido El marido Yo no quiero Que me coja el marido Y anda soltera Marido El marido Yo no quiero Que me coja el marido Rupa Pa' ti Se casa Se casa Se casa Se casa No, no se casa No, no se casa ¿Te casaste? No se casa La callaste ¡Aplausos!